Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, el versículo 19. Hechos capítulo 3, versículo 19, el apóstol Pedro expresó lo siguiente, Hechos 3, 19. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oramos. Querido Dios, gracias por el día que nos dio y ahora gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar nuevamente para estudiar su santa palabra. Padre amado, gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Pero Padre Santísimo, Eterno Señor, gracias por estar entre nosotros. En esta hora agradecemos la compañía de los amigos y amigas presentes, también de los hermanos y hermanas que han venido para que juntos le adoremos en espíritu y en verdad. Gracias Dios por aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo, a través de la radio, la televisión o la internet. Que ellos y ellas también sean grandemente bendecidos. Y en esta hora, Padre amado, haga posible nuevamente que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que recibamos solamente, Señor, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Habilítenos, prepárenos y capacítenos para comprenderla. Y que cada uno de nosotros reciba su verdad en el Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Transformados por su Espíritu. Específicamente, estamos trabajando con el segundo discurso de Pedro después de Pentecostés. Este segundo discurso hemos dicho que tiene tres partes. Una primera parte nos habla acerca del poder del nombre de Cristo. Una segunda parte nos habla, en este discurso tan interesante, nos plantea, nos presenta, en una manera clara, un llamado al arrepentimiento. Y la tercera y última parte del discurso nos habla del testimonio de los profetas. Es bueno entrar inmediatamente a esto, versículo 22, porque hay mucho que decir y cosas maravillosas que compartir. Hechos capítulo 3, versículo 22. Es bueno decir, y ponerlo como principio, como punto de encuentro, que Pedro nos está anunciando algo que dijera Moisés en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Pero hay un pasaje de la Biblia que me apasiona y me pone en una forma más clara y específica el pensamiento envuelto y lo que debemos estudiar. Tome su Biblia, en Hebreos capítulo número 1. Me gusta como lo dice el autor de Hebreos, como lo dice el apóstol Pablo, me fascina en la manera como lo expresa. Versículo 1 al 3, dice él, Dios. ¿Quién dice? Dios. Y allí hay una coma. Dios. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién dice? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y yo digo, alabados en el nombre de Dios. Mire lo que el versículo está diciendo. Número 1, Dios, que nos habló a través de los profetas, ahora nos habla a través de Dios. Ya ustedes, ya estudiamos que el nombre, el título, Hijo de Dios, es un decreto, Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 8, dice, Cristo es el ungido, el Mesías. Cristo es Emanuel, Dios con nosotros. En la Biblia nos dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, ahora nos habla por Dios. Alabados en el nombre de Dios. ¿Quién era Cristo? El mismo Dios que se hizo hombre. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, Cristo viene a hablar de Dios, pero Cristo dijo, yo y el Padre uno, somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo digo, alabados en el nombre de Dios. ¿De quién hablaremos? De Jesús. ¿Quién es ese profeta que vendría para hacer como hizo Moisés? Jesús. Pero cuando Jesús viene, San Mateo capítulo 5, 6 y 7, dice, Oísteis que fue dicho tal y cosa y tal cosa, mas yo os digo esto, esto y aquello. En otras palabras, Moisés les enseñó, pero quiero que sepan que aquí hay uno mayor que Moisés. Y yo digo, alabados en Dios. ¿Es así o no es así? Oísteis que fue dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo le digo a ustedes. ¿Vino quién? Uno mayor que Moisés. Este estudio es sabroso, es interesante, es apasionante y es inspirador. Vamos rapidito, parte por parte, sin perder ninguna de las partes. Número uno, ¿quién está hablando en el capítulo 3 de los Hechos? Pedro. Número dos, ¿quién debería aclararnos las cosas en el libro de los Hechos? Pedro. Entonces vamos a primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Pedro nos habla acerca de Jesús. Y Pedro nos habla acerca de los profetas. Comencemos por aquí, para llegar entonces a lo que Pedro está diciendo en el capítulo 3, versículo 22 del libro de los Hechos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice Pedro. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar. ¿Quiénes dice? Los ángeles. Pedro está diciendo, los profetas hablaron de Cristo, los profetas que tenían el Espíritu de Cristo nos anunciaron acerca de él, los profetas anunciaron a Cristo. Y entre esos profetas está Moisés que anuncia que se levantaría otro profeta como él para enseñar al pueblo. Lo interesante es que los perfiles, las características y el background de este profeta no es sólo un profeta más, es nada más y nada menos que Emanuel, Dios con nosotros. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? El empeño de Dios, el interés de Dios, el afán de Dios en salvar a sus hijos hizo que usara todos sus recursos. Y el colmo de los colmos es que un ser divino como Jesús se viste con carne y con sangre y con huesos. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Es usted una persona importante? Mire la cruz. ¿Usted tiene sentido para el Señor? Mire la cruz. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está enviando nada más y nada menos que a Jesús para que le dé a conocer a la gente. Pedro dice, los profetas hablaron acerca de él. Hechos capítulo 2, en los discursos de Pedro, Pedro menciona al Señor Jesús y menciona en forma clara cómo expresa el Antiguo Testamento que Cristo es ese profeta que anuncia Moisés en el capítulo 18 de Deuteronomio, como veremos en un momento. Hechos capítulo 2, versículo 25 en adelante. Vamos rapidito, que esto es muy bueno y hay que verlo todo. Hechos capítulo 2, versículo 25 en adelante. La Biblia es un manantial y nunca tiene fin. Hechos capítulo 2, versículo número 25. Dice el verso 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y dice Pedro ahora, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos. Pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Lo dice Moisés, y veremos más adelante los detalles. Pedro explica que los profetas anunciaron acerca de Jesús. Ahora dice Pedro, que David habló acerca de Jesús, como ese profeta que habría de venir. ¿Por qué es tan importante esto? Hechos, capítulo número 10. Pastor, ¿por qué tantas evidencias? Queridos, las evidencias son necesarias. Hechos, capítulo 10, versículo 37. Dice el verso 37, Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Alabados el nombre de Dios. ¿Está la confirmación o no está la confirmación? A ver, ¿sí o no? ¿Cómo nos ayuda esto? Cuando nosotros le creemos a Dios, nosotros entonces creemos en Dios. Y cuando le creemos a Dios y creemos en Dios, entonces nuestra vida es cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Este comienzo de fe se inicia en la palabra de Dios. Si usted no estudia la Biblia, si usted no comprende la Biblia, si usted no se llena de la Biblia, perdóneme, difícilmente tenga una relación estrecha con Dios. Por eso la Biblia dice, y ya lo leímos, en 1 Pedro 1, versículo 23, que es a través de su palabra que recibimos una simiente que viene de lo alto. Una simiente incorruptible, una simiente que no puede pecar. 1 Juan 3, 9. Cuando recibimos esa simiente, la alimentamos con la Biblia, la sostenemos en la Biblia, nace y crece en la Biblia, entonces el Espíritu Santo nos conecta más estrechamente con Dios. ¿Por qué? 1 Corintios 2 dice que el Espíritu escudriña lo profundo de Dios y el Espíritu nos revela a nosotros la voluntad de Dios. ¿Tiene sentido esto o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A ver, ¿sí o no? Necesitamos llenarnos de la Biblia. Si usted nos está llenando de la Biblia, perdóneme, usted será un buen religioso, pero jamás será un buen cristiano. De allí la importancia de entender lo que la Biblia está diciendo. Pedro está diciendo que Cristo es el profeta que anunció Moisés. La Biblia nos está confirmando que es cierto, los profetas hablaron acerca de Jesús. Hay una enciclopedia maravillosa que se llama Jesús en toda la Biblia. Son seis volúmenes así. Y desde Génesis hasta el Apocalipsis, todos los versículos, todos los pasajes, todo lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Ocupa un buen espacio en la biblioteca. Si algún día lo quiere consultar, venga a mi casa a Houston y yo le enseño para que lo pueda consultar. Es hermoso aprender y hablar de Jesús. Pero es hermoso encontrarlo en la Biblia. Es apasionante, es increíble cómo Dios, Dios se encargó personalmente de que eso esté allí. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted descubre que todo el Nuevo Testamento explica, interpreta y enseña lo que Moisés escribió. Inclusive el mismo Jesús lo dice. San Lucas capítulo 24. Mire qué cosa linda. Vamos rapidito. San Lucas capítulo 24. Hay tantas cosas lindas que debemos ver hoy. San Lucas capítulo 24. Mire cómo habla Jesús acerca de los escritos de Moisés. Incluye también todo el Antiguo Testamento. Cuando iban para Emaús, ¿se acuerdan aquellos dos señores que habían perdido la fe? Dice el versículo 27 que Cristo comenzó a explicarle. Dice el 27, 24-27. Lucas dice. Y comenzando desde dónde? Desde Moisés. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras. ¿Qué cosa? Lo que de él decían. Alabado sea el nombre de Dios. Está hablando el Señor Jesús con aquellas personas. Un momento, pastor, diría usted. Eso lo escribió Lucas. Qué barbaridad. Versículo 44. Que lo diga Jesús. No hay problema. Dice ahora. Y les dijo. Ahora está hablando Jesús. Estas son las palabras que os hablé. Estando aún con vosotros. ¿Qué cosa dice? Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde dice? En la ley de Moisés. ¿Dónde más? En los profetas. ¿Y dónde más? Y en los salmos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Está confirmando esto lo que dijo Pedro? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cómo nos beneficia esto? Bueno. Esto nos beneficia sabiendo que estamos en el lugar correcto. Que estamos sintonizados en la frecuencia correcta. Y que estamos adorando al Dios verdadero. ¿Es lindo o no es lindo? ¿Es lindo o no es lindo? Y no hay yunque, no hay roca, no hay nadie que pueda romper a Cristo Jesús cuando estamos afianzados en su palabra. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? A la paz de Dios sea Dios. Los profetas hablaron acerca de los tiempos de Cristo. San Juan capítulo 5, versículo 37. Sigamos leyendo estos pasajes para que lleguemos a donde debemos llegar. San Juan 5, 37. ¿Cómo dice Juan 5, versículo 37? Habla el Señor Jesús. Dice el Señor Jesús. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué dice ahora? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. ¿Por qué? Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero, si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Está claro o no está claro? A ver, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, si Dios dijo, si Moisés escribió, ¿por qué no creemos? Y usted me dirá, Pastor, ¿cómo usted cree que yo no creo? ¿Por qué usted cree que yo no creo? Mire su vida cristiana, querido. Mire su experiencia de fe. Mire su testimonio diario. Las personas que creen en Dios, tienen fe en Él, conocen a Dios, se relacionan con Dios. Y usted no puede ser común y corriente. Usted no puede ser una persona promedio cuando el Señor está con usted. Mire, si es verdad que creyéramos en Dios, estuvieran ocurriendo cosas maravillosas a nuestro alrededor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La iglesia cristiana no es un club para pasar el tiempo. Es poder de Dios en la tierra. Y cuando el cristiano se conecta con el cielo, cambia y transforma la vida de todo lo que le rodea. O lo ayudan, o lo apoyan, o lo odian, o lo hacen la guerra. Algo tienen que hacer. ¿O no? ¿Sí o no? Y molesta. ¿No hay cosa más molestosa que un cristiano fiel? ¿Sí o no? Molesta, molesta, molesta. Porque es diferente a la gente. Habla diferente, vive diferente, su vida es completamente diferente. Molesta. Y uno no se siente cómodo delante de una gente así. Alguien dijo una vez, no, no, mejor que no venga, mejor que Él no venga. Y yo no fui. Y no fui. Por eso, bueno, déjeme, vamos a suavizar la cosa. Cuando Jesús vino a la tierra dijo que Él era versión boda y que Juan el Bautista era versión funeral. Espérese, déjeme explicar eso. Y Jesús lo dijo de una manera muy simpática. Él dijo que los niños, Él dijo así, Juan vino que no comía ni bebía con nadie. Y dijeron que era un tipo extraño y raro y lo rechazaron. Dice, yo vengo y como con todo el mundo y voy a la fiesta y a las bodas y también me rechazan. Entonces hizo una parábola, aquí viene la parábola, qué cosa linda. Hizo una parábola acerca de los niños. Y déjeme explicar la parábola porque posiblemente usted se la sabe. Dice que en la época de Jesús, cierto día de la semana se vendían productos a todo el mundo, en la calle, en una plaza. Los niñitos venían con sus padres a la venta del día. ¿Qué pasa? Que en esa sociedad habían dos eventos importantes, las bodas y los funerales. Porque en esos dos eventos se reunía todo el mundo. Los chiquitos, que estaban sin hacer nada, mientras los padres chismeaban, criticaban, vendían, compraban y hacían sus cosas, ellos se reunían y se preparaban para entonces hacerlo de ellos también. Así que se reunían un grupo de niñitos y decían, ok, vamos a jugar al funeral. Y un chiquito que era muy chavo decía, yo soy el muerto, porque el muerto había que cargarlo. Y entonces, ok, tú vas a ser el muerto ahora. Si era muy gordito le decían, no, tú no puedes ser el muerto, tú pesas mucho. Así que, tú vas a ser el muerto. Entonces decía la niña, yo voy a ser la esposa del muerto, muy bien. Y decían otro, yo soy de los hijos del muerto, fantástico. Y el otro, la mamá del muerto. Y todo el mundo se repartía el muerto. Así que, los más fuertecitos agarraban al chiquitín y iban adelante. Y todos los otros ven atrás. Y así iban haciendo su show. Y la gente lo veía, era gracioso, era interesante. Cristo le dice a la gente, Juan vino con la versión muerto, la versión funeral. Y no le hicieron caso, lo mataron. Bien, pasaba esa. Entonces venía ahora la otra versión, ya se hartaban de jugar al muerto. Y entonces le decían, ok, ahora vamos a las bodas. Y un chiquitín decía, yo soy el novio. Y otra chiquita, que le cae bien el chiquitín, decía, yo soy la novia. Bueno, pues ahí lo ponían. Y venía el otro, el padrino, la madrina. Y se armaban, aquí va la boda. Todo el mundo jugando a la boda. Al final terminaban. Pero ¿qué pasa? Había niños que no querían jugar, ni al funeral, ni a la boda. Entonces Cristo le dice a los judíos, ¿qué es lo que pasa con ustedes? Juan vino para jugar al funeral y no jugaron. Yo vengo a jugar a la boda y tampoco juegan. ¿A qué es lo que ustedes quieren jugar? Qué cosa linda. ¿Se entiende o no se entiende? ¿A qué está jugando usted, querido? Bueno, la versión funeral es molesta y duele. Por eso Juan decía, bueno, Juan decía lo que decía. Mejor sigamos con este sermón. Sí, porque era fuerte lo que decía Juan. San Juan, capítulo 6, versículo 45. Juan 6, 45. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que Pedro presenta el testimonio de Moisés diciendo que Jesús es el profeta que Dios enviaría para enseñarnos e instruirnos. Tenemos entonces ahora el testimonio que dio Moisés y tenemos también el testimonio del profeta Jesús. Si no hacemos caso ni a Moisés ni a Jesús, ¿cómo veremos la cara de Dios? Juan 6, 45. Dice el verso 45. Escrito está en los profetas, dice Jesús, Y serán todos enseñados por Dios. ¿Por quién serán enseñados? Por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Alabados en el nombre de Dios. Una pregunta para usted. ¿Le gustaría aprender de Dios para venir a Jesús? Levante su mano conmigo si su respuesta es que sí. Alabados en el nombre de Dios. San Juan capítulo 4, versículo 25. Pastor, ¿por qué no da tantas evidencias? Porque esto no es argumentación, son evidencias, son pruebas del mismo Jesús y de su palabra que te dicen a ti y a mí que lo que Pedro dijo es cierto, es verdad. Cristo es el profeta que viene de Dios para enseñarnos lo que debemos saber. Debemos oír a este profeta, escuchar a este profeta, entender lo que el profeta dice, aprender lo que el profeta dice, vivir lo que el profeta Jesús dice y enseñar e instruir a otros en el conocimiento de lo que el profeta dijo. Porque esto es lo que trae salvación y vida eterna. Mire qué cosa linda, Juan 4, 25. ¿Qué dice el verso 25? Jesús está hablando con la mujer samaritana. Ya pasa a la primera parte donde le pide de bebé. Ahora entraron en algo más personal. Ya la mujer sabe quién es, que Jesús sabe quién es ella. Entonces la mujer, que es muy sabia, un poco más sabia que Nicodemo, le dijo a Jesús, capítulo 4, versículo 25. ¿Cómo dice el verso 25? Le digo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Permítanme hacer una comparación ahora entre esta mujer pecadora y un maestro del pueblo judío. Y mire qué vergonzoso es que aquel príncipe de Israel, Nicodemo, maestro del pueblo judío, no estaba claro en la misión del Mesías y esta mujer pecadora sí estaba clara en la misión del Mesías. Hagamos un breve repaso. Número uno, ¿recuerdan que Nicodemo vino a ver a Jesús? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y vino para discutir con Jesús. Jesús le cortó la conversación y fue directito. El que no naciera de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Y entonces Nicodemo le dice, ¿pero cómo es eso? ¿Puede una persona volver al vientre de su madre? Y Cristo le dice, mira, el que no nace de agua y del espíritu no entrará en el reino de los cielos. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo como que no entendía. Y hubo un momento que Cristo le dice, ven acá, pero espérate un momento. Y tú eres maestro de Israel y no sabes esta cosita. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué es lo que tú le estás enseñando a la gente? Ahora, ¿cuál fue el problema de los judíos? Escuche, escuche. Esto es casi un chisme, pero bueno, hay que decirlo. El problema de los judíos es que Dios reveló a Moisés lo que debían saber. Pero vino el demonio y se metió. Y entonces, cierto paganismo se envolvió entre los judíos. Por eso, cuando Cristo vino, San Mateo capítulo 15, dice, ustedes invalidaron la palabra de mi Padre por vuestras tradiciones. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, con las tradiciones incluyeron 613 regulaciones que no son bíblicas, que no son de Dios. Y entonces, lo que era la Torah, Torah significa el camino hacia la felicidad. Lo que era el camino hacia la felicidad dado por Dios, las enseñanzas de Moisés, los conocimientos de Dios expresado y explicado por Moisés, los recargaron tanto con estos principios paganos que incluyeron en la vida espiritual, que entonces la vida se hizo insoportable. Por eso, cuando Cristo viene, están tan enfocados en los escritos paganos que asimilaron que no conocieron a Jesús. El maestro divino que Dios había anunciado por Moisés, vino a la tierra a explicarle las cosas de Dios y no lo aceptaron. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Es serio esto o no es serio lo que estamos estudiando? ¿Es serio o no es serio? ¿Por qué estamos estudiando esto? Perdone, querido, y si lo ofendo, discúlpeme, pero oféndase. El problema es que tenemos lo que dijo Moisés, tenemos lo que dijo Jesús y mire, y mire, mire, mire. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Si un sermón no te molesta, ese sermón no valió la pena. Tiene que molestarte, incomodarte. Incomódese, por favor. Tiene que incomodarte. Pues si usted no se incomoda, entonces no pasa nada. ¿Es verdad o no es verdad lo que estamos diciendo? ¿Es verdad o no es verdad? Hemos sido tan descuidados que ni siquiera nos hemos interesado en saber si es verdad que la Biblia lo dice. Y cuando uno lo estudia y ve que sí lo dice, hay una sensación de gozo, de alegría, de wow. Y uno dice, siga, siga, y el tiempo pasa y uno no se da cuenta. Pero, ¿verdad que sería maravilloso hacerlo todos los días? ¿Sí o no? Entonces haga su culto personal. Miren, la razón por la que el Señor inspiró los libros del Espíritu de profecía es porque la gente no leía la Biblia. Y la sierva del Señor lo dice. Los testimonios fueron dados porque la gente no quería leer la Biblia. Y los testimonios fueron inspirados para motivar a la gente a estudiar la Biblia y a leer la Biblia. Pero miren que él iba ahora, ni la Biblia ni los testimonios. ¿Sí o no? Ahora están bombardeando los testimonios. Y ella dice que los testimonios son la luz menor para llevarnos a dónde? A la luz mayor. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana, la mujer samaritana le dice el Mesías llamado el Cristo. Nicodemo no entendía ni pensaba en eso. Había perdido el foco. San Juan capítulo 3, Nicodemo. San Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Nicodemo, un maestro judío. La samaritana, una pecadora de Samaria. Y la pecadora de Samaria sabía porque se le había enseñado a todos sus antepasados que Dios había dicho, Dios había prometido y había hablado a través de Moisés diciendo que enviaría a otro profeta para enseñar al pueblo. Ahora, leamos las palabras de Moisés, no. Leamos las palabras de Dios que escribió Moisés que hablan acerca de Cristo como el nuevo profeta. Deuteronomio capítulo 4, capítulo 18. Vamos rapidito. Deuteronomio capítulo número 18. Mire qué cosa linda. Queridos, queridas, nuestra salvación está segura, asegurada, confirmada y está garantizada por el mismo Dios. Pero necesitamos aprender y conocer lo que Dios enseña. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Ponga cuidado porque estas son palabras de Dios y las escribió Moisés. Dice el versículo número 15. profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y sigue diciendo Moisés, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Yo pregunto, ¿habló Moisés con Dios sí o no? ¿Sí o no? Y ahora dice Jehová, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Más, a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Lo dice Dios o no lo dice? ¿Sí o no? La mayoría de las personas que pueblan la tierra, llámense cristianos o no, no han hecho caso a las palabras que ha dicho Jesús con relación a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Miren el resultado de las vidas. Cada día la tierra se llena de más oscuridad y supuestamente cada día hay más cristianos. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende eso? Dice Dios y yo les pediré cuenta. ¿Qué han hecho con la palabra que envía a través de mi siervo? ¿Qué han hecho con la palabra que yo envía a través de él? ¿Qué están haciendo con esa palabra? ¿Qué está pasando con esa palabra? Son mis palabras. ¿Qué usó Dios para crear el universo? La palabra. ¿Con qué Dios creó todo? Con la palabra. ¿Qué nos ha cedido Dios? Su palabra. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con ese tesoro? Si es verdad que tenemos la palabra de Dios, entonces nuestra vida se convierte en una explosión en el mundo, una revolución. Cambia matrimonios, cambia vida, transforma corazones y es tan poderosa que recrea a la gente. ¿Sí o no? ¿Qué estamos haciendo con su palabra? Usted le dará cuenta a Dios lo que está haciendo con la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántos matrimonios he hecho pedazos? ¿Cuántos hijos acabados? ¿Por qué? Porque los padres no estudiaron la Biblia, no hicieron sueño bíblico, no se llenaron de la palabra, no usaron el lenguaje de la Biblia. Cuando usted usa en su lenguaje diario coloquial textos y pasajes y pensamientos de la Biblia, hay un poder en usted que cambia la vida de la gente. Usted no tiene que angustiarse ni preocuparse, presente en la palabra, no tiene que inquietarse, no, no, presente en la palabra y usted verá cómo la palabra de Dios va rompiendo el muro, la pared, todo lo que sea hasta que la persona abre su corazón y se entregue al Señor. En la ciudad de Austin, hace algunos años fuimos a dar una campaña y allá conocí al hijo del hermano de Ángel, Edwin. Empezamos a preparar la campaña y entonces llegamos y le dije, mira, tenemos que salir y darle duro a la gente a saludar a la gente, invitar a la gente, visitar a la gente y meterle candela duro a esta gente y cito todo lo que yo te dije, sí, pastor, pues vamos, comenzamos. Cuando terminaba de predicar, me iba a una oficina, se hacía una lista larga de personas, una fila larga de personas y iba teniendo uno por uno, uno por uno, uno por uno, entonces nos íbamos a las once, once y media, a veces hasta las doce de la noche y entonces me decía, usted no está cansado, sí, pero esto hay que hacerlo, hay que atender, esta gente trabaja todo el día y nada más vamos a atenderlo y en el día íbamos a visitar a alguna gente, a dar estudio bíblico, una cosa preciosa. Un día viene un tipo como que estaba medio endiablado, de hecho, el tipo estaba como, bueno, estaba endiablado. Un hermano del tipo era miembro de la iglesia, era un anciano y le dice, le dice el hermano, el anciano, le dice a su hermano, a su hermanito, lo trajo una noche y le dice, mira, la gente que entra a hablar con el pastor sale llorando y dice el tipo, esos son unos blanditos, que llorando, eso es disparate, eso es tontería, bueno, ponme en la lista, le dice el tipo al hermano y entonces, sí, como no, yo te pongo, el hermano viene y me dice, no, 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 él no me dijo nada, el tipo estaba en la lista y se quedó de último en la lista, oye, yo estaba medio aturdido, porque era el día entero trabajando, en la noche predicando y también atendiendo a la gente y eran como las once en la noche, once y media en la noche y entonces me toca hablar con el tipo, yo estoy muy inocente que es un tipo más, otro más que viene. El tipo entra, me mira, yo lo miro con mi cara de yo no sé y entonces le digo, ¿podemos orar? y me dice, pues nos arrodillamos ahora y empiezo a orar, digo, señor, gracias por estar de este joven, yo no conozco los planes de su corazón, tampoco conozco sus intenciones, ni sea que vino, pero usted sí lo sabe, señor, por eso le pido en este momento que el Espíritu Santo venga y tome el control de su vida y empecé el tipo a llorar, cosa rica, mamacita linda y yo sigo orando y digo, ¿qué le pasó a este? Este sí está blandito, compadre, cuando termino de orar el tipo está bañado en lágrimas, pudo que llamar al hermano porque el tipo lloraba y no podía hablar y una llorada y yo digo, ¿qué le pasa a este? Este sí es flojo, oye, cuando viene el hermano y ve a su hermano pegado llorando como un bebé, me dice, esto no puede ser, digo, él tiene problemas muy serios, yo no sé lo que está pasando, digo, por eso es que este está medio tiene problemas y entonces el hermano dice, no, es que esto no puede ser, digo, ¿qué es lo que no puede ser? No, fulano, y tú te sientes bien y se siente en la silla y sigue llorando, dice, yo no me puedo parar y sigue llorando, pero ¿y por qué tú lloras tanto? Yo no sé, yo no sé, yo no sé, dice, pero ¿y qué es lo que te pasa? Yo no sé, ¿y qué es lo que tú te sientes? Que soy un pecador, que soy muy malo, yo sé que he sido muy malo, tú no te imaginas lo que yo he hecho, entonces le digo, me salgase, deje que él hable entonces conmigo, porque tú no se enteres del chisme, déjeme el chisme a mí solo, y empezó a contarme, y es verdad que había sido muy malo, tan malo que el demonio tenía parte con él, una pregunta yo le hago, ¿estamos presentando la palabra de Dios? ¿Sí o no? Querido, no es solo leerla, léala, asimílela, intégrela, llénese de ella, vívala, enséñela, predíquela, y cuando usted se sumergue en la palabra de Dios, hay un poder que no es humano que le acompaña, y cuando esa boca suya se abre y presenta la palabra, es una espada de dos filos que le parte el corazón a cualquier persona, no importa el rango, ¿sí o no? ¿sí o no? Eso hay que vivirlo, esos predicadores de la antigüedad, un Pedro, imagínense, Pedro, y mire las maravillas que Dios hizo a través de Pedro, oigan, avancemos porque el tiempo aquí es traicionero, San Juan capítulo 4 versículo 26, la mujer samaritana le dice, cuando venga el Mesías llamado el Cristo, él nos enseñará todas las cosas, ya fuimos al pasado donde la samaritana sabía lo que anunciaba, o quien anunciaba al Cristo, lo anunciaba Moisés a través de las palabras de Dios, ahora volvemos otra vez al Nuevo Testamento y veamos que le responde Cristo a la samaritana acerca de lo que ella dijo en el capítulo 4 versículo 25, San Juan capítulo 4 versículo 26, ¿qué respuesta le da Jesús a la declaración que hace esta mujer? Yo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará todas las cosas, Jesús le dijo, ¿qué cosa? Yo soy el que habla contigo, ¿con quién está hablando esa mujer? Con Dios, ¿sí o no? No es Emanuel Dios con nosotros ¿y quién era esa mujer? Ni el nombre sabemos, sólo sabemos que había tenido un reguero de hombres en su vida, seis hombres ajeno y ahora se encuentra con el séptimo hombre de su vida, Cristo Jesús, sólo sabemos que vive en una ciudad que se llama la ciudad de la borrachera y ahora se encuentra con Cristo Jesús a mí me gusta Jesús porque lo que él le dijo a esta mujer no se lo dijo a nadie inclusive, escuche cuando Cristo preguntó ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? A uno dicen que el profeta otro dicen que Jeremia otro dicen que Elías y ustedes quienes dicen que soy yo Pedro dice tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y Jesús dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos y yo os digo etc, 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 etc mi pregunta ¿se lo dijo Dios a Pedro sí o no? sí pero ¿quién se lo dijo a la samaritana? Jesús yo digo que esa mujer fue una mujer bienaventurada ¿creyó en las palabras de Jesús? ¿sí o no? ¿aceptó las palabras de Jesús? ¿fue a Samaria a predicar las palabras de Jesús? ¿le creyeron los samaritanos a esa mujer? ¿vinieron con ella a pesar del calor y el sol del día? ¿sí o no? ¿se reunieron con Jesús en el pozo? ¿se quedó Jesús dos días con ellos por la predicación de la samaritana? y después le dijeron ya no solo creemos por lo que nos dijiste sino por lo que él nos dice ahora ¿por qué no está pasando eso en el mundo también hoy? ¿cómo usted puede acomodarse en esa vida cristiana tan tranquila? una mujer con seis esposos ajenos una mujer sin reputación sin moral viene a buscar el agua al mediodía porque no puede encontrarse con la mujer de esos hombres y tiene temor de encontrarse con la sociedad viene al mediodía donde nadie busca agua pero gloria a Dios que Cristo iba para Galilea y dijo pero me es necesario pasar por Samaria y al pasar por Samaria se queda sentado en el pozo porque él sabe que esa mujer viene para el pozo alabados a Dios alabados a Dios no importa que sea un pecador que haya caído bien bajo que ahora mismo esté haciendo tu poca vergüenza porque en el momento que la mujer está buscando el agua Cristo le dice y el que ahora tiene no es tuyo estaba en pecado ¿si o no? y a pesar de estar en pecado Cristo no la desecha y en ese instante la convierte en una evangelista y le garantizo que jamás tuvo nada que ver con hombres ajenos ¿si o no? ahora vive un nuevo hombre en su vida Cristo Jesús ¿le gustaría hermana tener a Cristo Jesús como el hombre de su vida? ¿a cuánta le gustaría? no se preocupe los esposos se van a poner contentos la Biblia es maravillosa la Biblia es hermosa que elío y esto no se para Hechos capítulo 3 oigan ¿tiene sentido lo que estamos estudiando? ¿es hermoso o no es hermoso? ¿verdad que es hermoso? a mí me gusta Dios Dios pone todo su empeño en que comprendamos y entendamos lo que Él ha hecho Hechos capítulo 3 versículo 22 al 26 vamos rapidito a ver si podemos cubrir esto Hechos 3 22 al 26 porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga a aquel profeta ¿qué dice Pedro? será desarraigada del pueblo y todos los profetas desde Samuel en adelante cuantos han hablado también han anunciado estos días vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad yo pregunto el mensaje de Pedro es claro o no es claro que cada uno se convierta ¿de qué dice? de su maldad San Juan capítulo número 6 vamos rapidito que esta parte es maravillosamente hermosa y son palabras de nuestro Señor San Juan capítulo número 6 ¿cuál era el problema cuando Jesús vino? dice Juan capítulo 6 versículo 12 y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada milagro de los panes y los peces dice la Biblia recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo alabados el nombre de Dios es hermoso esa confirmación o no es hermosa capítulo 7 versículo 37 dice el verso 37 en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el espíritu santo porque Jesús no había sido aún glorificado entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente que cosa este es el profeta alabados el nombre de Dios lo están confirmando el pueblo si o no entonces tú y yo necesitamos hoy confirmarlo también y cuando lo confirmamos lo hacemos con una vida cambiada una vida arrepentida una vida convertida una vida transformada y entonces el poder del espíritu de Dios reposa sobre nosotros y las personas que nos conocen que se relacionan con nosotros y que nos escuchan son tocadas por el espíritu y el espíritu les cambia les transforma y lo convierte en persona arrepentida yo digo alabados el nombre de Dios lo hizo el espíritu con la samaritana si o no lo hizo el espíritu a través de la samaritana en Samaria si o no le gustaría que el espíritu lo hiciera en usted sinceramente entonces póngase en pie conmigo por lo menos le damos estas dos citas a ustedes le gusta comer seguro seguro que le gusta comer yo una vez fui al país suyo y la pasé duro cosa rica mamá cuando usted quiera comer bueno y comer mucho vaya a Guadalupe la comida tiene cinco entradas yo no sabía en la primera entrada por poco me pierdo cinco entradas compadre número uno la entrada de las verduras de la ensalada número dos la entrada de los vegetales número tres la entrada de los pastelones número cuatro la entrada de la comida y número cinco el postre no me equivoqué cuando usted va por la tercera entrada ya usted quiere dejar el huevo eso di que de nueve innings olvida y nada más son cinco innings pero usted no lo puede llevar las entradas son fuertes discúlpenme yo creo que preparé demasiado comida pero dos versículos nada más por favor San Marcos nueve versículo número siete Marcos nueve siete la Biblia es linda es sabrosa es hermosa es apasionante la Biblia no necesita que se le pongan flores ella tiene su jardín completo San Marcos capítulo nueve versículo siete como dice el verso siete entonces que dice vio una nube que les hizo sombra en el momento de la transfiguración y desde la nube una voz que decía que goza este es mi hijo amado y que dice ahora a él oír no dijo Dios que enviaría otro profeta como Moisés entonces oiganlo a él Hechos capítulo siete versículo treinta y siete Esteban va a ser apedreado sabe que ya va a perder la vida ya la muerte está segura y miren lo que dice Esteban antes de morir en su discurso Juan Hechos capítulo siete versículo treinta y siete como dice el verso treinta y siete este Moisés dice Esteban es el que dijo a los hijos de Israel profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí ¿qué dice ahora? a él oiréis alabados el nombre de Dios la idea hebrea de oírlo significa creerle y obedecerle se atreve usted a tomar la decisión hoy de creerle a Jesús y obedecer a Jesús ¿cuánto toman esa decisión? este fin de semana me llena de gozo saber que hay personas que van a confirmar su vida con Dios van a ser partícipes del santo bautismo Jesús dijo Jesús dijo el que creyera y fuere bautizado será salvo Jesús dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles todas las cosas que Dios he mandado mi pregunta ¿debemos saber lo que dijo el Señor Jesús? sí y obedecer lo que dijo el Señor Jesús sí posiblemente la mayoría de nosotros ya somos miembros de la iglesia ya tenemos nuestros nombres en el libro de la vida así como estamos yo voy a pedir por favor si usted no tiene su nombre en el libro de la vida si usted no ha sido bautizado como lo fue Jesús levante su mano conmigo en este momento quiero orar especialmente por usted levante su mano número uno vamos a pedir al Señor que el Santo Espíritu venga a la vida suya y le inspire a usted a estudiar la Biblia le inspire a creerle a Jesús y que el Santo Espíritu le haga obediente produciendo en usted así el querer como el hacer por su buena voluntad si usted toma la decisión de creerle a Jesús de aceptar su palabra levante la mano conmigo y terminemos esta reunión querido Padre Celestial levantamos nuestra mano aceptando su palabra aceptando a Cristo Jesús aceptando que el Santo Espíritu venga a nosotros y nos cambie y nos transforme Señor no estamos haciendo ninguna promesa de hacer nada pero estamos aceptando sus promesas que son fieles y verdaderas estamos aceptando su voluntad en la vida nuestra estamos entregándole a usted el derecho legal de nuestra voluntad nuestra mente nuestra conciencia todo nuestro ser para que usted haga en nosotros su santa voluntad inspírenos a estudiar la Biblia a orar y a buscar su presencia haga posible Señor que creamos en el Señor Jesús que aceptemos su verdad y que el Santo Espíritu nos convierta en personas obedientes que el Santo Espíritu produzca en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad que cambie y transforme nuestra vida y nos convierta en personas arrepentidas Dios pedimos estos favores no solo para los presentes pero también para todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo a través de la radio la internet o la televisión en su mano santa nos entregamos Padre amado gracias por darnos a Jesús agradecemos en el nombre de Jesús Amén Señor Amén que Dios les bendiga